Cristina Marín Leal, responsable de Antorcha aquí en la zona de Mediquimbo, Calerío, Veracruz. Oiga, nuevamente se manifiestan, a principios también de semana lo hicieron. La solicitud sigue siendo la misma, la inversión de este dinero. Sí, la inversión es de un millón doscientos cincuenta mil pesos para una cancha de usos múltiples techada que ya se gestionó, que ya se autorizó el recurso y que está en finanzas del Estado y que está a punto de perderse debido a la negativa por el alcalde, la represión administrativa que le está haciendo. Ya que si de aquí al 30 de noviembre él no sesiona su cabildo, vamos a perder ese recurso tan importante que vendría a levantar lo que es la vida de la gente de ahí de la zona de Guasimal porque los jóvenes van a tener donde hacer su deporte, sus ejercicios físicos. Oiga, el gobernador ha venido reiteradamente aquí a esta zona como Urbana, se han acercado a él a decirle por qué no gestiona, por qué no los ayuda en esto. Bueno, mire, al parecer todo indica que es una línea o una indicación del Estado el no resolver ya que también el gobierno estatal pues no está resolviendo obras, no sé si ustedes se han dado cuenta pero al antorchismo en particular no está resolviendo ninguna obra, gobierno del Estado y parece que fuera una línea que está dando al presidente de Medellín. Oiga, y el diputado, la diputada o el grupo de diputados que gestionaron estos recursos federales han hecho acto de presencia aquí, han venido a apoyarlos. Mire, vino la diputada, la licenciada Janet a hablar directamente con él y a darle, bueno, todo lo... pues, él quiere una... ¿cómo se dice? Bueno, la certeza, la certeza jurídica. Ella vino, le trajo también los documentos, platicó con el alcalde y bueno, el alcalde sigue en la misma actitud. En ese momento a la diputada le dijo, sí, yo voy a poner todo de mi parte para que esto se resuelva y la respuesta que obtuvimos después de él, pues, fue negativa total porque allá en Patrimonio del Estado, la cita que había quedado con la diputada, con el licenciado Alvin, el director de Patrimonio, pues, nos dejó plantados, ¿sí? Allá dejó plantada a la diputada y al director de Patrimonio y esa es la actitud de querer resolver. Muy bien. Oiga, y ahorita durante estas manifestaciones, hace rato hablaban que había llegado Fuerza Civil y que estaba tránsito. ¿No han recibido algún trato en contra de todos los manifestantes? Pues, ahorita no. La vez pasada el alcalde estuvo diciendo que iba a usar la Fuerza Civil en contra de los manifestantes, de la gente y, pues, la verdad, eso a nosotros sí nos preocupa que él pueda hacerle algo en contra de la gente porque es que antes de irles, si te das cuenta, vienen señoras, niños que son los que viven ahí en la colonia. Entonces, él no tiene por qué usar la Fuerza Pública. Estamos haciendo uso de nuestro derecho de manifestación, ¿sí? Entonces, él está amenazando diciendo que va a usar la Fuerza Pública en contra de la gente. Gracias.